acerca de este tema y es que si se le debe dar una segunda oportunidad depende en que sí porque eso es genérico y como se ven las cosas en la pareja más en la pareja que se dan las amistades también o sea que es un tema bastante amplio que usted puede compartir con nosotras pero particularmente yo yo he sido de las personas que ha dado segundas oportunidades yo entiendo que sí que podemos ver todos en la vida hemos dado una segunda oportunidad si si todos hemos dado una segunda oportunidad e incluso no tanto en la parte personal solamente como pareja sino en amistades porque hay amistades que en un momento dado quizás cometen un error sin querer hacerlo y tú pierdes la confianza y tú vuelves a recuperar la confianza en esa persona a veces cuesta mucho tanto en amigos como en la pareja cuesta mucho retomar esa confianza que tú tenías pero pero sí por ejemplo en mi caso yo salí por dos ocasiones de una empresa no por decisión propia porque quizás estaba muy agotada los horarios ya me abatían en ese tiempo estaba estudiando salí por dos ocasiones cambiando de administración pero cuando volvía a la administración original la principal ahí yo volvía y caía entonces a mí me dieron varias oportunidades ahí quizás por el trabajo que tú haces era una segunda una tercera oportunidad también uno mismo como persona se da las oportunidades en el sentido de que yo me merezco tal cosa yo merezco yo una segunda oportunidad porque no solamente es hablar en segunda persona tú también puedes contigo mismo de cierta manera darte oportunidades que quizás de cierta manera al principio tú caíste y no lograste pero luego tú dices si yo puedo lo puedo volver a hacer lo voy a volver a intentar y de esa manera tú te das una segunda oportunidad tú mismo si así pasa con los artistas también pero como don fe fosa un poquito más de eso bueno yo entiendo que jesús en la biblia dice si perdonar hasta 70 veces 7 ay sí pero eso es mucho papá dios papá dios perdóname pero eso es mucho pero también 70 no pero vamos a poner las 5 yo entiendo también que si el hombre atención mujeres el hombre decidió irse con otra verdad ajá por la razón que fuere y él decide volver a su casa a su hogar no 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 espérate yo creo pero porque si salió de la puerta y se llevó dos camisas se puede quedar para allá yo le encamino a la que está en el clóset yo se le encamino y si fue que lo secuestraron no si no ha salido de la casa problemas situaciones y no se ha ido hay una pero si fue que se quedaron con él allá en la casa donde fue a jesús a jesús a ustedes que más se le pide camino se le poncha la goma si se tienen que quedar con sus amigos porque yo entiendo que me quedé dormido me quedé dormido yo entiendo que se puede dar una segunda tercera oportunidad tal vez escucharon hola Gracias por tu llamada, mi amor, de todos modos. Maestro. ¡Llámame! 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 Hola, buena noche. Hola. La misma niña. Hola, buena niña. Ponme a tu mamá. Su nombre, mi amor. Sí, ya, ya. El programa de psicología. A ver, a ver. Despégate un poquito el teléfono para poder entenderte, mi amor. Ya, Jaira. Ahí sí. Ya, Jaira, ¿de dónde, mi amor? Ya, Jaira. Ajá, también. ¿Tú consideras que se le debe dar una oportunidad a alguien, a un amigo, a tu pareja, a un hijo que quizás cometa un error? A un amigo que se le puede dar la oportunidad, pero a la pareja no. O sea, tú eres rotunda. Tú terminaste y ya. Y ya terminé. Tú eres ese tipo de mujer que entiende que la pareja, en este caso, no puede cambiar. O sea, no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Tú que falla, mi amor. No, no, dice, decía mi mamá, o dice, que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, se lo sigue conmigo. Se lo sigue, eso es verdad. Ellos como, ellos como caballeros se van a defender. A ver, Fefo, ¿qué es ahora? Momento, momento. Y si es la perra que mueve por el huevo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes perdonan menos fácil que nosotras. Los hombres perdonan menos fácil que las mujeres, ¿verdad que sí? Sí. En todos los sentidos. Ustedes perdonan menos. Bueno, el ser humano en el sentido general. Yerra, ¿yerra qué se dice? Ya, yo estoy leyendo demasiado, igual que el cobre. Cometa de errores. Por ejemplo, ¿qué tú lees? Por ejemplo, ¿qué libro tú estás leyendo en estos momentos? ¿Qué libro? Tú estás leyendo en estos momentos. A Memín. ¿A quién? ¿A quién? Memín. Memín. Memín, un morenito que sabe en un poquito ahí. Yo me defiendo con él. ¿Eh? Hace mucho, desde que salió. Sí, pero tengo una colección. Yo me defiendo con él. Santo Padre, santo Padre. Pero maestro, ¿usted no ha dicho nada de ese tema? ¿Cómo que sí? Sí. ¿Qué quiere decirle a tu cama? El listo de Buenas noches, llámame. Ok. ¿Qué quiere decirle? Sí, pero ¿tú crees que se debe dar la segunda oportunidad? Ahora bien. Hay que poner una balanza, dependiendo del caso o la magnitud, pero si es una relación de muchos años o de mucho tiempo, ¿qué yo he hecho bien o ella o la pareja? Y la que flaqueó en el momento, ¿qué hizo mal en el momento? Y balancear, o sea, ¿qué yo hice bien y qué hice mal? Para ver si lo que voy a dejar ir, o perdonar, o darnos una oportunidad, vale la pena, con un poquito que hizo mal, con todo lo que ha hecho bien. ¡Guau! Ya, 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 ya se puede cerrar. Ya me puedo ir, suéltalo. ¡Llámame! 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 Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? De aquí de la capitán. ¡De la capitán! ¡Bamparia! ¡Ahí está tu bamparia! ¿Quién nos habla? La señora Tía María. ¿La señora? Tía María, de aquí de la capitán. el señor cumple unos compromisos que tiene hoy personal y por eso muy bien y él tiene una cara de gobernao que lo gobierna es de la que se vaya que más adelante vive gente pero tía la tía de con hola buena noche hola hola buenas noches no hay suerte hoy No hay suerte, es que tengo gestionada la línea. Eso es. ¿Tú sabes qué otra cosa, por ejemplo, tú perdonarías? ¿Qué otra cosa tú le darías una segunda oportunidad a cualquiera? Bueno, yo no he hablado de la parte de la amistad. Y yo también he dado segundas oportunidades en cuanto a las amistades se refiere. Porque, por ejemplo, yo tengo una mejor amiga y nosotras hemos tenido, una vez, tuvimos una dificultad sumamente fuerte. Y pues desde ese entonces nosotras seguimos igual y le di una segunda oportunidad. Y hasta el sol de hoy nosotras todavía somos mejores amigas. Como debe de ser. Como debe de ser. O sea que no necesariamente deben las cosas de terminar ahí. Yo entiendo que las personas, de cierta manera, si te lo demuestran, deben de dárselo una segunda oportunidad. Así es. Hola, buena noche. ¡Lámame! 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 Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Dónde nos llama? Sí, te habla Miguelina. 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 Gracias por la sintonía, Miguelina. Siempre, mi amor. Bueno, ¿quieres por el tema? Sí. Ajá. Eso es lo que tú decías ahorita, que los hombres. Le da muchísimo más trabajo, darse otras oportunidades y perdonar. En mi caso, una mujer cocinadora que me deja quemar el concón, yo no le doy una oportunidad. Mira, mira, pero hazme pago. Por el concón. Oye, la mujer que deja quemar un arroz, ¿qué cosa? No, no, déjese de eso. Hola, buena noche. Hola. Hola, buena noche. Buenas. Su nombre, ¿dónde nos llama, dama? ¿Dónde nos llama? Carmen, de Puerto Plata. Carmen, de Puerto Plata. San José de las Matas. La Morena cumple compromisos también hoy. No, ya no cumple años. Cumple compromisos familiares. Sí, así es. En cuanto al tema, mi amor. Es un espacio de ellos. Sí, sí. Cada uno de nosotros aquí tiene su espacio y los televidentes, sí. Mi amor, en cuanto al tema, ¿cuál es tu opinión? Sí, se puede perdonar y ¿por qué no? Sí. Somos seres humanos y tenemos derecho a equivocar. Es cierto. Yo perdoné un tiempo. ¿Qué tú perdonarías, por ejemplo? A una pareja, a un hermano, a un amigo, ¿por qué no? Así es, así es. Mi amor, gracias por la sintonía. ¿Aló? Sí, ya no, pues. ¡Volvamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡En breve! ¡Volvamos! ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias!